Lyon es una ciudad francesa ubicada en las confluencias de los ríos Ródano y Saona. Gran parte de su arquitectura ha sido reconocida como patrimonio histórico de la humanidad por parte de la UNESCO. Y hoy conoceremos un poco de ella gracias a una joven paisana que la ha adoptado como su nuevo hogar. ¡Gracias! Bueno, yo hice por etapas. Me fui de Oriente a Caracas y de Caracas me vine a Francia. ¿Qué estudiaste en Caracas? Estudié traducción en la central y ahorita estoy continuando con una especialización en traducción. O sea, que teniste por estudios. Sí, básicamente. ¿Y cuánto tiempo tienes ya por acá? Tengo algunos meses, voy a cumplir un año. ¿Te tienes un año? ¿Y qué tal tu experiencia? Mira, me encanta. A mí siempre me ha gustado Francia y era la segunda vez que venía porque ya había hecho un curso aquí. Y todo lo que es la cultura francesa a mí me gusta mucho, así que ha sido muy agradable. ¿Y por qué escogiste Lyon y no París? ¿Qué es lo que normalmente la gente ya le fascina, lo que más conoce? Bueno, porque ya había venido por acá a hacer un curso y la ciudad me encantó. Me enamoró. Me parece que es París, pero en versión más pequeña. Y a nivel de costos y de vida es mucho más económico. Más asequible. Exactamente. Entonces, es precioso igual y me encantó Lyon. Y cuéntanos un poco este lugar tan tintoresco y tan llamativo que nos ha traído. Bueno, mira, te muestro. Este es el mural de los lyoneses y tenemos aquí los personajes más famosos de Lyon. Hay 30 personajes, de los cuales 24 pertenecen a la historia ya antigua y 6 son contemporáneos actualmente. Podemos encontrar a los hermanos Lumière, que vamos a ver algo sobre ellos después. Y ellos son los creadores básicamente del cine en el mundo. Y también podemos encontrar actualmente a Paul Vauquise, que es un chef reconocido internacionalmente de la gastronomía francesa. Uno de los mejores del mundo. Sí, muy, muy conocido. ¿Y este mural fue iniciativa de la alcaldía? ¿Algo? ¿Una asociación, una fundación? ¿Este mural quién lo hizo? Bueno, en realidad fue una asociación que se llama Cite y Creación. Podemos ver ahí. Y lo más curioso es que ellos iniciaron con un mural en Barcelona, en donde tenemos el Balcón de los Catalanes, se llama. Y a la alcaldía aquí en Lyon le pareció muy buena idea y decidió crear un mural también en Lyon. Bueno, Yosmare, ¿y ahora dónde estamos? Bueno, te he traído al Instituto Lumière, que es el lugar donde se creó el cine. Aquí trabajaron y crecieron los hermanos Lumière y si no sabes de ellos, ellos, bueno, seguramente tú sabes, pero ellos crearon el cinematógrafo. Y en la época era un aparato que te servía para filmar y reproducir la película, que era una sensación. Y bueno, gracias a esto, básicamente nació el cine. Hay nombres de personajes que me imagino que están relacionados, sí están relacionados con el arte, que iniciaron como que las primeras etapas del cine. ¿Te gusta el cine francés de ti? He visto varias películas. Hay una que nunca he podido pronunciarla, se llama Bienvenido a Casa de los Chty. Es una persona como del centro de Francia que quiere que lo transfieran, él trabaja en el correo y quieren que lo transfieran al sur, donde está el mar, no sé qué más. Esto es Muro de los Cineastas, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, 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 perdón, sí. Y quieren que lo transfieran. Exacto, porque en el sur es mucho mejor la vida. Entonces, él hace todo lo posible para que lo transfieran, le dicen que no, inventa que es inválido y lo descubren y lo mandan al norte, lo mandan al Lilo. Ajá, entonces como que esta vez con todos sus estereotipos de la gente al norte son así, hablan así, no sé qué más, y al final descubre que no, que son personas como todas las demás. Pero es muy cómico. Una guerra contra los estereotipos, pues, algo así. Exactamente, pero es muy, muy, muy cómico. Este es el hangar del primer... Ajá, aquí es donde salían. ¿Ves? Sí, aquí. Entonces ellos salían de aquí. Este es el hangar de la primera película, la salida de la flora. Sí, claro, la parte de la estructura atrás, pero si ves los muros, creo que son los adentro, las columnas, son originales, creo. Es el hangar. Y en la parte de la diversión, tu tiempo libre, ¿qué haces tú? ¿Qué sueles hacer? Siempre intento salir, por lo menos ir al parque, Lyon. A mí me parece que es una ciudad muy verde. Tiene muchas zonas al aire libre. Hay muchas plazas, hay muchos parques, hay muchos árboles, a mí me encanta. ¿Son gratuitos? Sí. ¿En su mayoría? En su mayoría. Yo nunca he visto un parque privado aquí, la verdad. Este, al menos que se forme parte de un edificio, de una residencia, ¿no? Este, hay muchos parques, si no hay muchísimos bares. Por lo menos justo aquí al lado de la universidad, estaban dos bares que son muy conocidos. Hay cine, hay... Todas las semanas hay alguna actividad. Todas, pero todas. Sobre todo en verano. En verano hay todos los días una actividad y diferentes. ¿Y gratuitas? Y gratuitas. ¿Recogemos el metro? El metro a mi universidad, una estación. ¿Y la universidad? ¿Es con todo? No, no es barato. Lyon es una de las ciudades más caras, la verdad. Pero si una persona se administra bien, puede vivir. Ese es el problema, que no todo el mundo se administra bien. Cuando llegamos, hay muchos gastos. Cuando se llega, se tiene que pagar el de muchos depósitos, la universidad. ¿Se paga de qué manera? ¿Semestral o anual? Anual. ¿O tú puedes financiarlo? Bueno, anual. Pero sí, hay muchas ayudas. O sea, la parte... Uno de los mejores estatus para estar en Francia es siendo estudiante. Aquí es como una fábrica de... No es una fábrica, pero tiene sus propias cervezas. Ah, yo la fabrí, ¿articionalmente? Exactamente. Una cadena de fábrica. Incluso, mira, dice, Ninkasi Fabrique de Vierge, fábrica de cerveza. Entonces, tiene sus cervezas especiales. ¿La has probado? Sí. No me gusta mucho la cerveza, pero esta sí me gusta. Y este es un café de Alemania, un café de Berlín, y tiene todo el concepto alemán. Université Jean Moulot. La universidad, ¿sabes qué? En Francia, en el año 68, hubo muchas manifestaciones de estudiantes. A partir de esta época hubo muchas reformas en la parte universitaria. La Universidad Jean Moulot se creó gracias a esto, ¿no? Antes todo formaba parte de la Universidad Lyon 2. En el 70 se creó la Universidad Jean Moulot, Lyon 3. Pero no estaba aquí. Esto era, antes, una manufacturera de tabacos. Por eso se llama manufacturera de tabacos. La empresa cerró y el edificio lo compró el Estado y se lo dio a la universidad, porque era una época de integración a la universidad a la ciudad, ¿no? Porque antes estaba como lejos. Estaban las afueras, supongo. Se hizo remodelación durante tres años del lugar y ya como a finales de los años 90 se mudaron para acá. ¿Dónde estamos, Josemarie? Bueno, estamos en la Alcaldía Mayor, que es el Hotel de Vilo de Lyon. Y al frente se encuentra la Ópera de Lyon, como puedes ver con sus típicas figuras. ¿Es la ópera principal? Es la ópera principal. Esta zona es como muy comercial, ¿no? Sí, esta zona, todo lo que sea la calle, a lo largo es como una zona de negocios. Y justamente la calle lateral es donde encontramos las tiendas de marcas como los Campos Delicios en París. Esa bandera que tiene el ayuntamiento es la bandera de Lyon, ¿eh? Es la bandera de Lyon, que vemos justamente un león. Tenemos la bandera de la Unión Europea y tenemos la bandera de Francia. Y tenemos el escudo de Lyon. ¿Qué viene siendo el león con las tres? ¿Son cruces? No son cruces, son flores de lis, que la flor de lis ha sido símbolo de la monarquía francesa por siglos. Y la conservan en su escudo. Y la conservan en muchos lugares. Algo que me encanta de Francia, no sé si pasa igual en París, es que acá esquina que veas hay arte. O sea, siempre hay algo, un detalle, hay que abrir los ojos solamente. Hay que encontrar arte en todas partes. Incluso hay gente que parece arte. Algo que vas a ver típico de los anuncios de las calles en Francia, es que te dice la calle y en cuál barrio estás. Ah, sí lo dicen. El primero, estamos en el primero. Arriba. Y bueno, hay algunos que incluso te dan una pequeña descripción. Aquí es un sitio histórico de Patrimonio de la Humanidad del UNESCO. ¿Esta calle? Este barrio. Esta cuadra completo. Este barrio completo. Este es el Museo de Bellas Artes. Bueno, esta es en la época de calor, para refrescarse la gente, ya que aquí las temperaturas incluso han llegado a 36 grados este año. ¿Tú has sentido más calor que en Venezuela? Mira, comparado con Cumaná no, comparado con Caracas sí. Lo que pasa es que cuando vienes de invierno, como que te pega un poco más. Bueno, vamos a la última etapa. Antiguamente era el barrio de los obreros, que en 1840 ellos hicieron una revelación para sus derechos. Porque no tenían que ser hecho, les pagaban muy mal, vivían en condiciones muy malas. Entonces, como que fueron las primeras revelaciones de las personas. Ah, te voy a mostrar. Cada vez que tú veas Monté, que es como su vida, ten miedo, porque te aseguro que va a ser algo muy empinado. Y algo muy típico que vemos ahí son los Tjabul. Eso lo vas a ver mucho más en el violión. ¿Qué es eso? Son como unos pasadizos secretos entre los edificios que se usaban durante la Segunda Guerra Mundial para la resistencia contra los nazis. Entonces, tú ves una puerta normal, parece que es la entrada de un edificio, y resulta que es la entrada como un pasillo, en donde sí hay edificios, ¿no? Es entre los edificios. O puede ser la entrada de un edificio, pero tienes una salida posterior. Para huir. Para huir, exactamente. O esconderte. Pero era previo a la Segunda Guerra Mundial. Si era previo, era algo... Simplemente le dieron ese uso. Exactamente. Aquí estamos, ya llegamos. Esto en realidad no es un Tjabul, sino que se llama Cours de Voraces. Como... Tiene mucho significado. Puede ser la Corte de Voraces, o... ¿Corte? Corte de Voraces. Es un hombre del grupo, como... No era un sindicato en la época, pero el grupo que luchaba. Entonces, ellos siempre se refugiaban aquí. Se protegían del... Sí, de la policía y del gobierno. Entonces, como ves, todo lo que son las escaleras y la fachada es patrimonio de la humanidad, del UNESCO. Y no se modifica. Ves que está en ese estado. Y así se tiene que conservar. Y así se conserva. Ahí tienes la placa. Entonces, aquí vivían la gente, de verdad, los obreros. Como tal. Y aquí hay una pequeña descripción. Cours de Voraces, como tú decías. Ajá, Cours de Voraces. Y es un sitio emblemático de la arquitectura. Los Canus, era la gente que vivía aquí. La arquitectura canusa es el corazón vibrante de un travoul de tres entradas. Y está la plaza Colbert, que es la que vemos al entrar. Es la entrada principal por la que entramos nosotros. Está una entrada por la rue Saint-Sébastien. Y está una entrada por la rue Inverg-Colombe. Los Canus eran los obreros de Lyon. Y fueron los pioneros en la organización obrera, creando el derecho mutuo. ¿A la vuelta de la obra? Exactamente, todas las reivindicaciones de los obreros. Fue la primera sociedad mutualista francesa. ¿Y tú sueles ir al cine o ver televisión? No veo televisión. ¿No lo veo? No tengo. Porque tengo mucho tiempo libre para verla. Y aparte que pago un impuesto por tenerla a televisión al año. Entonces, prefiero... ¿Ahorrarte dinero? Sí, igual todo. Para no disfrutar, ¿no? Exactamente. Y siempre como que hay series que... Que tú puedes buscar directamente el momento que tú quieras ver. Exactamente, por internet. O sea, yo ahorita soy bastante más consumista de YouTube. Desde que estoy en YouTube. Y puedo elegir lo que quiero ver. Lo malo de la televisión es que a veces como que te tienes que adaptar a lo que ellos están pasando. Y a la hora que ellos la quieren pasar. Exactamente. Si no llegaste a esa hora, bueno, te vuelves al clavo. O lo grabas o no lo ves. ¿Es difícil, ¿eh? Si quieres hacer algo, lo puedes hacer. O sea, yo me vine siendo venezolana, sin ninguna nacionalidad. Y simplemente con motivación y haciendo las cosas como ellos te lo piden. Bueno, después de este interesante recorrido por esta hermosa ciudad, que en lo particular no conocí absolutamente nada de ella, no quería irme sin antes preguntarte si extrañas Venezuela, si volverías alguna vez a vivir a Venezuela. ¿Qué piensas? Bueno, como he dicho, capaz no próximamente porque me gustaría conocer otros lugares, me gustaría conocer otras culturas. Pero seguramente volvería, obviamente, eso es seguro. Vivir, no sé, el destino me dirá. Pero seguramente voy a volver a Venezuela, por lo menos unas cuantas veces. ¿Quieres mandarle un saludo a tu familia, a tus amistades por allá? Sí, me gustaría mandarle un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos que todavía siguen allá, a decirle que la vida es bella, que aunque en algunos momentos tengamos circunstancias difíciles, siempre, siempre hay que mantenerse motivados y hay que luchar por lo que se quiere porque se puede lograr. Encantado de verte conocido, ¿No? Igual. Mayores de los éxitos y que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.